Me tuve que beber la cerveza a palo seco, ay qué mal, ya. Pero en España, dicen que en el norte se pagan, ¿no? En el norte, mira, en el norte lo que tiene, sí, se pagan. Pero es que en el norte te ponen unas cantidad de bandejas de cosas tan ricas que es que, de verdad, es que miras y dices qué rico esto, qué rico, qué rico. Son pinchos, pero unos pinchos que te hacen que, de verdad, gordo, están riquísimos. Claro, tú coges ese pincho y el pincho lleva un pincho, o sea, un palillo, un palillo de estos dentales. Y claro, luego por los palillos, cuando tú te comes la tapa, el palillo lo tienes que dejar en la encimera y el camarero sabe los pinchos que tú has cogido. Puedes elegir el que te dé la gana, pero te dejas ahí el pincho. Y el cobra según los pinchos. Exactamente, tú no, o sea, eso de tirar el palillo, pues no se hace. Entonces, dependiendo de los palillos que él vea que tú tienes ahí, pues él te cobra lo que has pedido para beber y luego los dos palillos. Pero es que es excepcional. Y tú puedes elegir lo que quieras. Y, y... En la parte, perdona, gordo, y sin embargo, en la parte esta nuestra, tú pides la cerveza y el camarero te saca la tapa que ellos quieren. Sin pagar, ¿no? Sin pagar, sin pagar, pero... Y has estado en el sur de España, ¿en el sur también te ponen tapas gratis? Sí, en otros sitios. En el sur, ¿no? Ya, en el sur depende de donde estés. Ajá. Hay a lo mejor bares que depende de donde estés si te suelen poner una tapita. Ajá. Pero si te vas a una zona céntrica, que... Puede ser que sí. Pero vamos, la parte de Madrid y todo esto es la mejor. Vale. Voy a hacerle una pregunta a Mercedes. Y yo sé que va a ser una pregunta muy difícil de contestar. Porque es española. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Mercedes, tú tienes que elegir solamente un plato. Marisco, en tu opinión, el mejor plato de España, pero uno. Muy difícil. Sí, es muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Pero uno. Pero me voy a tirar a por la paella. La paella. Sí. Sí. ¿Y qué de marisco o de mixta? De marisco. Por ejemplo, a mí me gustan todas las paellas. Ajá. Pero la de marisco, desde luego, mira, hoy nos hemos comido una paella de marisco. Y la paella es un plato que tiene muchas cosas. Y tiene su marisquito, y tiene también su pollo, y tiene su arroz, y tiene su alguna verdurita. Ajá. Y tiene, pues, luego todo lo que le echan. Está riquísima. Claro. A mí es que particularmente el arroz me encanta. Ajá. O sea, el arroz me gusta de cualquier manera. Blanco, blanco es cocido, sin nada. Sí. O sea, arroz a la cubana, me gusta. Entonces, claro, el arroz me gusta mucho. Ajá. Pues, es difícil, es difícil. Lo que pasa es que si le pides un plato, ¿vale?, a un español, es muy difícil porque hay tantos platos que acaban hablando de otros platos. Claro, claro. Yo es que, por ejemplo, en mi casa, cuando cocino, y yo no soy una experta en cocina, pero, bueno, no cocino. Cocina es fenomenalmente diferente. Yo, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, el estofao, que hago de ternera, bueno, José es que se pone morao. O rabo de toro, que también lo hago estofao con sus patatas y sus guisantes, o sus judías verdes, zanahoria, vamos, riquísimo. Luego está el cocido, el famoso cocido. Ajá. Con su chorizo, con su... Son platos... ¿Veis? Y además buenísimos, porque la legumbre es muy buena. Ajá. ¿Entiendes? Y luego tienen los pescados. Puedes hacer pescados al horno, con patatas, como quieras, el bacalao, yo qué sé. Es que tienes un montón de cosas. Un montón. Sí, 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 sí. Para elegir. Sí, sí, claro. Entonces, claro, tienes un plato para cada día de la semana. Pero la paella destaca, ¿no? Pero la paella es que es un plato que destaca, porque es que, claro, es un plato... Es que a quién no le gusta la paella, que a todo el mundo le gusta. Yo estoy segura que los extranjeros, la gente que viene de fuera, la paella es difícil que no les guste. Es muy difícil que no les guste. La mayoría les gusta, porque es arroz y además un sabor muy bueno, muy tradicional de España. Claro, claro. Es lo que le ponemos a los del curso de inmersión, el jueves, ¿no? Como siempre, paella. Y luego los vinos que tenemos también, que tenemos vinos para cada tipo de comida, para pescados, para carnes, para... Sí. Y oye, yo sé que... Mira, he visto un montón de vídeos de españoles quejándose, ¿vale? De lo que los extranjeros, como yo, lo que le echamos a la paella, como chorizo y otras cosas, ¿no? Y es como... No, no, no. A la paella, chorizo... Vamos, te lo puedes comer porque el chorizo está bueno. Claro, claro. Pero ahora dicen, esa no es paella, no es la paella, ¿no? Eso, el chorizo, nunca, jamás. Pero es que de ninguna de las formas, ni si es de pescado, ni si es de... No, que no, que no, el chorizo no. El chorizo va a otro sitio. Que son las judías, que son las lentejas, que es un chorizo frito, o huevos con chorizo. Claro. Entonces, sí. Pero el chorizo... Lo que he notado, porque lo he hecho... Yo soy un poco rebelde en cuanto a eso. Aquí en España las recetas son muy fijas. Si tú haces lentejas, tiene su forma, ¿no? Claro. No puedes ir cambiando cosas, ¿no? Tú puedes cambiar, pero lógicamente... Pero luego no son lentejas. Claro, luego ya es una cosa que tú has adaptado. Que tú dices, ah, pues mira, voy a hacer unas lentejas, pero voy a echar... Yo qué sé. Hay a quien le gusta el arroz también con las lentejas. Ajá. Prepara lentejas y luego se echan un puñadito de arroz. Sí. A mí también me gusta, ¿eh? Porque el arroz me gusta como sea. Pero las lentejas son lentejas. Es decir, su lentejas, su patata, que también yo le echo patata y quien no le echa patata, su zanahoria y luego ya pues su rabo de cerdo o morro o pues lo que a ti te guste. O panceta. Ajá. O bacon. Ajá. Sí. Qué bien. Pero también el chorizo igual le pega muy bien las lentejas y las judías. Pero a la paella no. No. A la paella. La paella lleva... Cuidado con el chorizo y la paella. Y van a tener hambre ahora, ¿eh? El chorizo está muy bueno, ¿eh? Sí. Que un choricito frito, mira, un choricito, Gordon, un choricito, partido así por la mitad. Tú lo fríes bien fritito por los dos lados y te haces una rebanada de pan de este nuestro que tenemos aquí, pan candeal, que no sé si alguno de los que me están viendo lo habrá probado. Y eso es también un manjar. Es un bocadillo de chorizo que está exquisito. ¿Ves? Otra... ¿Veis? Hemos acabado hablando de todos los platos de España. O morcilla. Sí, o morcilla. O morcilla también. Sí. Hay morcillas que son riquísimas. Sí. Doy fe, ¿eh? Doy fe. Doy fe. Bueno, Mercedes, muy bien. Me ha gustado mucho la conversación. Muchas gracias, Gordon. Y bueno, los temas han sido muy interesantes. Muy interesantes, sí. Bueno, vamos a seguir hablando en el futuro, pero bueno, de momento nos vamos. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos. Por escucharnos. Y nos vemos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video